El que va a guardar el mensaje es evidentemente el archivo guardamensaje.php. ¿El archivo guardamensaje.php existe? No, pues lo tendré que crear. Así que me voy a crear el archivo guardamensaje.php. Por supuesto lo cargo dentro de aquí y hago lo siguiente. Atención todos a la pantalla. Me voy a copiar de la carpeta que usé en su momento en SQL. Vamos a index.php. Y me voy a copiar la conexión a la base de datos. Por tanto, guardamensaje lo que hace es que se conecta a la base de datos que está en localhost. Se conecta con el usuario chat. Con la contraseña chat. Y a la base de datos chat. Setcharset.utc8. No es obligatorio, pero es bastante recomendable. Y ahora, base de datos.query, insert into chat, values, null, 2, 3, 4. ¿Recordáis que mi tabla tiene cuatro campos? ¿Verdad? Bien, pues el segundo es el date u. Que es el segundo en el que he enviado ese mensaje. Es la fecha, digamos. El tercero es la IP. La IP desde la cual he enviado ese mensaje. No me acuerdo cómo se coloca la IP en PHP. Y mira que lo he hecho muchas veces. Así que PHP, get IP. Así que get IP. Y le digo remote address. Este es. Eso que de memoria no lo sabes, pero a veces en cuanto lo veis dices eso era. Y por último, el mensaje. Fijaos que mensaje lo estoy enviando con una variable get llamada mensaje. Así que, get mensaje. ¿Os imagináis que funciona la primera? Estaría muy bien. Entonces, recargo. Le digo hola. Envía. Bien, parse error. Vamos a ver el parse error. En PHP. Ah, sí. Me sobra esta llave. Muy bien. Bueno, ya os decía que hubiera sido mucha casualidad. Funcionaba la primera. Así que hola. Envío. En principio no dice nada. Si no dice nada, me voy a localhost. Me voy a chat. Y mira. Dice con la ID 1. Esta UTC. La IP 1. La IP 1. Soy yo mismo. Y mensaje hola. Bueno, interesante. Porque ahora digo adiós. Envía. Recargo la tabla. Y me dice adiós. Es decir, comprobamos que mediante AJAX. Y cuando digo mediante AJAX quiere decir que cada vez que le doy a este botón no recargo la página. Se va a la base de datos. Acordaos que le acabo de pulsar varias veces. Y me va poniendo mensajes. Además, fijaos cómo van corriendo los segundos. Es decir, ya he hecho una petición AJAX para que a medida que yo voy aquí enviando cosas, aquí arriba, perdón, en la base de datos, vayan apareciendo.